es mi gusto aquí listo me comentaron un nuevo vídeo y estamos en la parte de rando desde mi compañero ariel hola bueno aquí estamos en por la banda yo no voy a ser quien comentó este vídeo él será el dueño del vídeo yo no así que los dejo con él bueno ahora que tenemos el pendiente como extra ahora vamos a empezar aquí con el salseo porque está la música y todo se siente y yo la tengo con los audífonos para saber para seguirle el ritmo del pokemon bueno estamos en la torre esta es la primera que vamos a entrar a torre pokemon así que hay que entrenar para entrenadores así que bueno prepárense porque empieza el salseo ya va abre pausa porque esperense un momento que voy a hacer pero pero son tipos fantasmas y como que no va a funcionar no funciona no porque tú es como que se golpean al aire y por fantasmas yo sé que usamos si por construcción te puede ayudar te podías encontrar un género y un gas y antes no hay ya que se evoluciona por intercambio está la derecha bueno bueno no crean que no estoy hablando pero no quiere correr no quiere correr no no puede correr dentro de lugares ya es fan de cada día ay dios mío usted está cabriado conmigo es que él me acaba de decir que en la otra batalla que yo hice en el barco que por cierto no hemos subido el vídeo porque somos unos responsables y yo andaba ayer no sé andaba como un poco decaído también no sé qué me pasaba me sentí un poco mal no había comido y bueno x ya es doble pulceta como digo yo no se dice así pero bueno él me dijo que en la batalla que yo había hecho contra él este me había matado un pokemon a el raticade y entonces y entonces él debe estar cabriado conmigo y me va a querer asesinar y me va a querer un pocotón de huevonada no 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 así que bueno hasta yo me asusté ayer qué están haciendo aquí creo que era el ratico y yo creo que también porque que hay porque el tiempo no sabe que se le murió un pokemon buenoimo y está despechado pero no importa te voy a rentar es la 25 me hame y está Solo por confusión nomás Y de paso ni le haces nada O sea Es muy eficaz para ser saludos Son tipos de volador No importa porque me lo tuve Bueno, compañero Allí empieza el salteo En serio, ¿ya? Ok, ya se durmió como un tronco Bueno Estos videitos de no serán tan seguidos Y tampoco serán muy seguidos Ya sabemos lo que pasó la última vez Bueno, haré El esfuerzo de acostumbrarme Y comentar mejor Para que ustedes se sientan más cómodos Porque yo comento como si le estuviera hablando Al perro de la esquina Y no me han empezado a conocer muy bien Pero no importa, ya se acostumbrarán Y bueno, ya les caeré un poquito mejor Y después cuando se acercan a ese canal Lo voy a dejar en la descripción En todos los videos que haces con él ¿Qué vas a hacer qué? Que cuando te crees tu canal Voy a dejar en la descripción todo Tu nuevo canal Con los videos que he hecho contigo Ya eso está en proceso No va a salir dentro de unos meses Pero ya estamos en proceso de hacer eso Para que Yo deje de molestarlo Y bueno, yo tengo mi propio canal Pero lo primordial Le compramos un micrófono Claro Y lo de la promesa del micrófono Que lo hicimos en el otro video Porque Que nos vamos a subir capaces Tuvimos muchos problemas Con el micrófono al principio Y eso Ya que no se le escucha la voz Desgraciadamente Sí, ya Eso fue un problema Pero Ya se va a resolver Poco a poco Vamos a ir haciendo Y vamos a ir mejorando el canal Bueno, mi canal Bueno Bueno, sí Tu canal Pues Pero Te podría decir Entre comillas Nuestro canal Porque no es mío Es tuyo Pero En este momento Si te dejando Estoy siendo famoso Con un guapo Entre comillas Famoso Contra la pared Hola pared Hola pared Mira mis videos Bueno Con respecto a la serie No voy a subir Perdón Por no subir video ayer Ya que El video que grabamos ayer No lo pudimos subir Ya que no se le escucha La voz de él Y él es el primordial Que se le debe escuchar Y esa subnormalidad ¿Qué es? Unos huevos Unos huevos No sé Yo no sé muy bien Ah, reflejo Le subió la defensa Tumba roca Tumba roca No La falla La falla La está fallando Malo Ay, como hago así Si mi Pokémon No Coño No me colabora Cámbialo 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 Ya no puedo hacer más nada Pero que Eso Eso te quita vida Y se la da a él Pero ya que no le da vida Recargado a él Pero igual me quita vida A mí Si Porque mones subnormales Que te capturas tú ¿Yo? Vamos Claro, no eres tú, cabrón No tiene tu nombre, cabrón Esos son Pokémones subnormales Que te capturas tú Yo no me hubiera capturado a él Porque sea pillato Pero no por mucho tiempo Tenerlo Solo por grupo Mamá Bueno, bueno Ahora aquí empezó El zarceo A excavar Es un buen ataque Bueno, me ha sacado la pata del barro Bastantes veces Ahorita yo quería empezar a grabar desde la cueva Pero como estábamos entrenando los Pokémon Él me dijo que empezáramos desde aquí Pero Para que vieran a Porque aquí Si quienes hayan jugado Pokémon Rock Juego No, muy eficaz ¿No? Quien hayan jugado Pokémon Rock Juego ya sabe lo que pasa con Q-Bank Que está aquí en la ciudad En la guardería Tú ya sabes Porque te conté Mamá No, no recuerdo ¿Qué pasaba? Ah, mírales Pues Sí Ahora Ayer Ayer Estaba Estaba como que se llama Estaba muy aburrido El gameplay Porque yo no oía la música Pero ahora la música Me aturde La tengo súper fuerte No me deja ni comentar bien Yo soy más bipolar Pan Ya, perdón No, ya, ya Espérate Vamos a intentar con golpe Ah, sí, golpe Ya le hace más daño Ajá Eh, bueno Cortecito chiquitico Ah Perdón por ese corte Es que tuvimos que Hacer problemas de audio Otra vez Y ahora me mataron a mí Para mí Yo fastidio Ese huevo Te está matando la vida Ese huevo Me está Me está destrozando Mi vida Y mi existencia social Así que bueno Muerte mucho pendejo Y queda vivo Confusión Muerto Ah, no Aguanta, aguanta ¿Qué te pasa? Si Picacho ¿Qué te pasa? Pikachu Es el Pikachu Pikachu ¿Pikachu? Porque se hembra Pero no importa Y retenía uno Así es más sexy Pervertido Eso no tiene nada que ver Sí, sí También usa sus encantos para Sabes qué Tranquilo que es el YouTube Y que YouTube Relájate No es porno No estamos colocando porno Nada es porno Ah, que buggeo ¿Qué pasó? ¿No viste cómo se había puesto la pantalla ahorita? Sí Entonces se había pegado el emulador Claro, estamos grabando Mira, estamos 90 FPS Y va corriendo bien Porque a mí me va a 70 80 Bueno, que cuando tú juegas se te ve bien Cuando tú grabas es que tú ves la realidad del emulador Nosotros nos vamos a dar cuenta realmente si el emulador nos está corriendo lento Nos está corriendo rápido Hoy me voy a poner entrenado Cuando grabemos Ah, también se va a poner entrenado Cuando grabemos Y si nos damos cuenta Vamos a grabar dos partes Que el emulador está corriendo muy lento Bueno, vamos a ver cómo hacemos para que se vea mejor Mira, vamos a grabar dos o tres partes Yo creo que más que todo Esta y otra Esta y otra Y bueno, ahí se Serían tres partes Ahí se va a acabar lo random ¿Viste? Ah, es que yo pensé Rayo, no aprendió Rayo Ese ataque es bueno No, yo pensé que me estaba Me estaba pidiendo no Cambiar de Pokémon Ya la cagaste, me importa Ahora sí la cagué en el peo Oye La cagaste ¿Yo guardé partida? Sí, antes de grabar Bueno, entonces se resolverá ese problema Así que va a haber un mini corte Haz el mini corte, por favor Para que no salga esa cagada Corte ¿Ya? Perdón por ese corte Es que tuvimos que Que repetir la partida Porque él quería Rayo Sí, yo quería Rayo Y eso fue una penta Pues ya lo vencí Aunque no me sentí tan Wow venciéndolo Porque Por segunda vez Cuando él me No, no tanto eso Cuando él me contó la historia De que Se le murió un Pokémon A él me sentí un poco mal Suena un poco tonto Pero Si tú estuvieras en un mundo de Pokémon Y te mataran a una persona importante Eso Se debe sentir Dileza al Kibon Al pobrecito Kibon Se debe sentir muy feo pues Y también por un buen pobrecito No, pero tú se lo cagaste No Sube Vamos a subir Bueno, aquí continuamos con el gameplay Vamos a ver Como que nos encontramos en este mundo tan puras locas Con puras locas Que quieren hecho Y sus títulos Mira como son O sea, se ven feos Se ven toda la primera generación Se ven feos aquí Mira, imagínate en primera generación ¿Qué es eso? Dios mío Parece que se le hubiera metido un Chucky Diablo Como que si ves Hace falta huevos Gastly Se Pokémon es fino Eh Su tercera parada Volsó una por tercera vez Por intercambio Desgraciadamente O sea, es malo Único Para Gastly A Hunter y Hunter Gengar Deja Guau, pero lo maté De un solo golpe ¿Viste que Rayo es bueno? Sí, bien bueno Menos mal que repetimos la partida Yo no sé cómo estas locas me dan dinero Yo creo que lo que están pensando Es en chorizo y en peliato En chorizo comer Pero porque ustedes piensan En todas las felicitas sexuales No es que después Viene Youtube y se excita Y nos empieza a censurar Todos los videos Porque dijimos ¿Aquí se puede batallar Con un Pokémon es salvaje? Claro ¿Qué? Yo sé cuál es No sé Captúralo Ah no, de sur Que es un Astil O algo así Dale en mi patria No está habiendo el nombre No, de sur Que es un Astil O algo así No está en mi Se está pegando bastante el emulador No sé por qué Espera, espera Espera, espera, espera Que suelo que es un Hunter O algo así Uy No entendí Uy, yee Que después de a tu Pokémon En el paso de tu editor Que suelo que es un Hunter O un Gasto Porque eso siempre me encanta Esa broma No, 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 no Me confundí Pero bueno No entendí esa batalla Pero bueno Vamos a pelear Vamos a pelear Para espíritu malvado No sé por qué Pero me estoy hablando Demasiado en este video Y ahora no sé Debes hablar de esto Pero yo no, yo no Yo me encobro mucho No sé Me encobro como si fuera Un enanito O algo así Jaja Un Gasto Y solo tienen un Pokémon Que es lo extraño No tienen varios Sino que tienen uno solo Y para qué Para los siguientes rayos Me confundí A mí para qué Utilizo otra vez Rollo Confusion Se confundió Intento otra vez Con Otra Rayo ¿Para qué? Le di fue Antes le di fue un Pac-Plan Bueno Con rayos Me mata un solo golpe Sí, pues ya es tarde Maldición Se va a matar Se va a matar Se va a matar Maldición Te quita la mitad de la vida Pero lo bueno Es que te quita vida Tu contrincante Pero como no tiene mucha vida Se suicidó La estúpida Que tipa tan loca Ya veo El espíritu se fue Sí Ya veo Porque están en demonias Manan a matar Hasta ser propios Pokémon Están locas Los tipos Y ahora No sale Gastric, Hunter Y Gengar No saben de conseguirlo No, no sé Cómo salen Pues yo creo que Son espíritu los Pokémon Que mueren Y sale como Pokémon Es así Yo creo que si son espíritu Y es lo más loico Porque si ellas las tienen Es porque están locas Y les gustan los espíritus Y el salseo Sí Hunter Te lo consigues casi A los últimos pisos A los últimos pisos No, porque yo lo voy a capturar Qué pedo Me cae mal Yo no quiero Pokémon Que se suicidan Se suicidan No estás viendo que el ataque Claro que se suicidan Ah, maldición Porque esa es maldición Es un ataque Que te quita la mitad de la vida Pero A ti te vas quitando vida Es ello de los que utilizo Eso por Porque saben Otros son las que No tienen mucha vida Por eso Es que lo que Eso acaba Pues Es una palabra Mira Ustedes vieron Nada Bueno, qué magia El emulador Yo veo que está corriendo Un poquito más rápido No sé Abajo se me había Mira 60 80 Sí, pero es que Abajo está Digo A 80 90 Está bien Está bien El emulador Allá abajo Me estaba corriendo Demasiado lento Cuando me encuentro Contra eso Porque un montón de extraño Me suro que requiere Mucha Mucha RAM y gráfico Por eso Es que quería Rayo Porque la diferencia De Rayo Es que es más potente Hay otro Rayo También No recuerdo el nombre Me está ayudando A vencer A estos Pokémon Que son más fastidiosos Pokémon Eso lo hacen Brujas Loco ¿Quieres cambiar De Pokémon Sí, cambia Solo le queda Una diferencia Que le queda más ¿Eh? Rayo Rayo Está bien Pero es nivel 27 Ya vas a nivel French Sí, al fin Ya mi Pokémon No es más potente No, claro Bueno, casi Tengo el nivel 27 El nivel 26 Está bien Ya cambia la Pikachu Y coloca un poco A Monty No lo puedo colocar Ya que es un Pokémon Es un Pokémon Tipo Lucha Y no te serviría Nada Bueno, vamos a hacer Bueno, aquí vamos a hacer Una Ah, que se me llegó Al atrás Vamos a hacer un pequeño Cambio aquí Y vamos a cambiar De un Pokémon Entonces yo me Te ponga Boyfriend Sí, por confesión No más Bueno, entonces Vamos a irnos Con Boyfriend Mira, vete arriba A matar A matar A matar A matar A matar A ver A ver Bueno, ya tendrás A ver A ver A ver A ver A ver Tu canal la que estás añadiendo Pero igualito no me ven Pues Sí Ok No, es que no te digas Que tengo los abífonos Acuérdate Tienes uno nomás El otro Es lo que Cuido el otro Sí, pero es que no sé Que esto se está yendo muy fuerte Pero bueno Yo intento comentar Lo más que pueda Aunque se siente un poquito apagado El gameplay Por alguna razón Bien Bueno Bueno Bueno, ya nos prendimos Ya nos prendimos Vamos, vamos Ya lo mataste Ya lo mataste Ya lo mataste No importa Ni importa que ya se prendió Ya se prendió Ya se prendió Viste que faltaba el grito Ya se prendió Ya prendió Ya, bueno Este video no será muy seguido Lo voy a repetir por tercera vez Ya que tal te ha servido Que intentamos grabar Sí, pero es que Un video random Siempre falta en el camp Porque eso Divierte Aunque no lo creas Sí, es que divierte Pero Yo tengo tu trío Me ganó súper mal Bueno, ahora vamos a pelear Con esta bruna A terminarle De meterle el chorizo Para subir al otro piso Que nos falta No, guau ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? No, y esta dijo No, guau Guau Hasta lo habrán leído Lo que están viendo En el play Guau 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 Está bien Ahora lo utilizo Por fin Confesión El nivel 27 Utiliza el nivel No ajo Ya todos van a subir Al el 27 Animal Eso tomó el 10 Pobrecito Sí, el 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 26 El canal Puede ser aquella Que son puros pokamones Tipo Por tumba roca No sé si lo puedo usar No, tumba roca No le va a hacer nada A tumba roca Es contra Aunque sí Podemos probar Ay, cambia Ah, mira Aquí adentro Se cura tus pokamones Y te metes En esos círculos satánicos Ah, disculpa Disculpa No, no Disculpa Con ustedes Sino que Me confundí Y yo soy así Extraño A Pikachu Le subo la Le subo Perdona nuestra ignorancia Pero queremos probar Algo con tumba roca Exacto Si te metes ahí adentro Se te curan los pokamones Ay, qué extraño Ese círculo satánico No me va a ver No me va a ver Oh Vente Vas a entrar a la zona De cura De cura Monaria En la zona oscurada Y este El amuleto Yo creo que son Repelentes de los pokamones Ah, qué fastidio Ahora Bueno, ahora el emulador Lo van a ver que correr lento Porque estos pokamones Son tan subnormales Que hacen que el emulador Este pokamones En especial este ghost Nooo No sé, es muy extraño Así que el emulador Así que el emulador Vaya ese tenso Así que el emulador Se me traga Así que vamos a ver Esta batalla Porque no me hace falta Tenerse pokamones Un sitio normal en mi vida Vamos a ver con esto A ti Venido para eso Ven con nosotros Ven con nosotros Ponete que nos hace falta Un huevito Digo, otra persona O sea Qué raro Y no sé cuánto yo Yo lo voy en play Así que yo lo voy Y que yo lo voy nada más Que les guste el video Y eso Toma también la gameplay Saliendo de acá Y espero que se escuche bien Porque siempre la voz de él No se escucha Sí Parece que estuviera hablando Demasiado O que estuviera hablando Muy bajito Entonces no se me oye un carajo Pero espero que esta vez Se oiga mejor Y se oiga más interesante el video Ah, si se fue tu barroca Coño Y le baja Pero coño Le baja Bastante No tan bueno Pero sí Pero lo vas a estar bien Me imagino por la próxima Sí Para capturar el pokamón Pero ya después No, te lo regalan Te lo regalan Ahí en el 30 Ah, me lo regalan Disculpen mi ignorancia Es que como dije en el otro video Este pokamón Lo estoy experimentando Porque es mi primer pokamón Que es juego El pokamón de verdad Es porque él tenía una GameQ Y jugaba Pokémon XD Jugué Pokémon XD Pero no lo terminé Y no recuerdo muy bien Y también jugué Con la Game Boy ¿Cómo es que se llama? Game Boy Con la Game Boy Ajpan Ajá Jugué también con esa Jugamos una versión modificada Que es el Pokémon Chao Black Ese modificado ¿Tiene Pokémon de gana? Me llegué Me llegué Me llegué a ganar La segunda medalla No, mentira Me llegué a ganar La primera medalla Y llegué hasta la cueva Pero como había un jubbie O una cosa así No me dejaba Avanzar más en la partida Ah, te vieron No importa Igual me la voy a putear Eso se trata Todas van a llevar chorizo Todas 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 son mujeres A no ser que sean hombres Tiene pene Tiene pene Tiene pene Tiene pene Se la ven su cara Tiene pene Tiene pene Tiene pene Tiene pene ¿Viste? Un Hunter Es el evolución de un Gasti Ah, no Tiene pene Porque no sé por qué lo colocaron alrededor de la mano Aquí lo voy a enseñar Esto No sé por qué lo colocaron ahí De rojo Y aquí no Porque esa es la mano del poder ¿El poder? Sí, el poder El poder manda Vamos que nos animamos Vamos Pero en el que se anima Yo se los encuentro Vamos que nos prendemos Vamos que nos prendemos Vamos que nos prendemos Viní Dara ¿Ah? Viní Dara Viní Dara Que se cerra la mascota Voy a colocarlo con la puerta Ay, joder Disculpen mi ignorancia Es que yo hago estos sonidos Entre eróticos Ya estoy siendo erótica muchas veces Así que si me censuran el video Bueno, lo siento Te eliminan el video Si me eliminan el video Me lo censuran YouTube No seas tan malo con nosotros Nadie ve nuestros videos Y necesitamos ayuda Por favor No seas así de rato Bueno, seguiremos con Esta aventura En esta torre más gigante Que mis cojones ¿Le faltan mucho? Eh, yo creo que Falta mucho Yo creo que eso Yo creo que eso es como 5 pisos Ah, qué fastidio Ya voy como por el cuarto Porque si ya sales Que si ya sales antes Ya debe estar cerca Corréjame Si vamos en el último piso O si nos falta un piso En los comentarios Para que nosotros veamos No se vale adelantar el video No se vale Exacto No se vale adelantar el video No se vale No se vale Y además Coño Para ver si están prestando atención Porque a lo mejor Vengan a adelantar el video Van a decir Oh, están en el cuarto piso O están en el quito piso Entonces eso no se puede hacer Ya saben Prestenle atención al video Prestenle atención al video Atención Claro Claro Pero si dirían Sorteo de dólares Y cosas así Coño Y empiezan a ver Empiezan a anotar Y adelantar el video Hasta el final ¿Verdad? Te pegas un coño Se la late Haciendo coñazo Ah, mi que siento un barroca Y ninguno de los ataques Que tiene siempre Y hasta ataques cuando tengo uno Uno normal Y los pantalones Cambia Lo utiliza Ya, ya, ya Cálmate, cálmate 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 Sí, de nivel Dios Disculpe mi Mi subnormalidad Y mi ignorancia Subnormalidad también Porque la música De batalla Me pone palote Me pone palote Ya, ya Ya, ya Ya salí de ese mundo De subnormalidad Disculpe mi Mi ignorancia Mi ignorancia Mi palotidad Pero vamos a poner la musicita Para que ustedes también Se sientan ¿Cómo les explico? Este Palote Ya, porque se escucha Veo Se sientan Sí, va a tener que editar eso Sí, va a tener que editar eso Pero bueno Vamos a seguir Ojo que lo voy a editar Con la teoría de Valle Que está jugando De su casa ¿Me voy a para dónde? A tu casa A tu mano ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Abuelo, ven para allá No entres todavía ¿Qué? 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 Ay, por favor, sacala Abuelo Está fastidioso No tenemos nada que comentar Así que yo Después Abro más el canal Que se olvida ¿Te está burlando del abuelo? Pobrecito el abuelo Ay, Luis Le voy a decir a tu mamá Para que contárselo Oda, cabrón Ya, deja ¿Ya? Ya, me dio a ti Mira, claro Es serio ¿De qué viene el poder? Se escucha de aquí... Hizo el de papá De ahí le bajaría uno o teníamos que hacer unas cuartas Si... Corté a mi extra que me voy a enterrar Cual, si no tienes Eso no me decías anoche Se aprendió, se aprendió, se aprendió Se aprendió De acabar Ah, para levitación, ya que le pita... ¿Cómo es que si yo te golpeara por debajo, pero como estés levantando no te alcanzo? Bueno, vamos a intentar que un golpe. Tipo, tipo fantasma. Nidoking es inútil. Utilizo maldición. Ay, pero que Pokémon estás normal. Simplemente veo ese ataque inútil. Mira, hasta la mitad. Ahora tú no recibirás daño contra los cantos. Ah, inútil. ¿Sabes qué? ¡Vamos a terminar, no demofador! ¡Pikachu! Dame la feta. Dame la feta, creo que es maldición. Ah, no. Se va a matar a sí mismo. Se clavó un puto tornillo en la cabeza. Ok, ¿y suicidado? Eso es problema. Que le paga a nosotros un poco. Sí. Y que bueno, nosotros feliz y bueno, pues sigue... Yo lo so, yo lo so. Sí, sigue suicidándote y yo liándote cuántas veces te dé la gana. Me vale huevo. Sí. ¡Espereño! 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 Aún tengo que enfrentar, aún tengo que grabar a mi gimnasio para mi serie. No lo he grabado. Ni siquiera he hecho nada en mi gimnasio. Lo tengo ahí como en el perfil de la anterior. Sí, estamos siendo muy irresponsables con tu serie. Ahora como... como... Porque no has subido el video ayer. Ya que pensamos que iba a subir el video que vimos ayer. Pero no sé si te escucho la voz. Sí, se escuchó súper horrible. Se escuchó bajo y intentamos grabar otro porque estamos muy desanimados. Porque después de 20 videos intentamos grabar. Sí, fueron varios videos y varios intentos así perdidos igualmente. Este... Cambia de Monkey por Pikachu. Eso es lo que voy a hacer. Si me dicen... Oye, ¿por qué no estás tonto, Pusima? Es que como yo estoy peleando bastante con el Mija pelea y todas esas cosas. Bueno, estoy comprando bastante Pusima por eso. Porque tienes plata de un montón, pues. Porque tengo plata de un montón, pues. Y hacks. Me... No hacks, no. Yo no hago hacks. Cambia a Pikachu primero. Ah, verdad. Disculpenme, ignorancia. Y mi ignorancia me tiene monofila también. Disculpenla también. No sabe nada. No. No. Pa' no, viento. Me sorprende que esta cosa vaya. Ay, ya. Bajo a 70. Bajo a 70. 80. Fue te lo que quiero decir, pues. Por ese lado no me puedo meter. No. Ahora sí se... Se nos va a ir a la mierda ahí el emulador con esto. No. ¿Pero qué será él? Intento lo atacar. Es que eso es lo que voy a hacer, ven. Intenta lo capturar. Intenta lo capturar. Tira una pokebola. Tira una pokebola. Quiero ver. Ah, verdad. Vamos a intentar lo capturar. Estamos en la capturación de sus pokemon subnormales que yo tengo. Pokeball, pokeball. Yo tengo... Pokeball, poke. Recuerda que se pudiera fallar o algo así. Si tuve pokeball. Que eso de... Pero... Bueno, mi chato. Pokeball porque son comunes. Entonces no es así. ¿Equivo? Si. Si. Utilizo. Fuera, fuera. 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 Este poco me está de malo yo. 60. Ay, para el piso. Baja. Salte, salte, salte. No, sabes qué. Tú te la tienes de arrechón. Está tan asustado que no puede moverse. No sé. Vete. Bueno, es que no te haré susto contra esa cosa. Lo puedes capturar. Seguro que es un gasto. Igual pues... Ya sabemos lo que pasa. Aquí va la pokebola. Así que, ¿para qué? Escápate sin problema. Estás huyendo, corriendo. Uff. Guaa. Está rodeado de eso. Bueno, como ellas son brujas, son normales. Están rodeados de eso. Porque también. Porque son normales también. Y bueno, no. Y se sienten normales como en su casa y en su baño. ¿Ah? Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes no les ha pasado que? Ustedes tienen una cara, pero de cara, de cara, de cara. Y están en casa de un amigo. Y entonces, no sé. Les da como asco. Así vean el baño todo limpiecito. Así, el baño más limpio y más pulcro de todo. De todo el mundo y del universo. Pero cuando llegan a su casa y ven todo ese baño cochinote. Dicen como que bueno, es mi baño. Y se sienten y... Y entonces se sienten como más cómodos porque están en su casa. Y cuando van y se sientan en el... ¿A ti te pasó eso? En el baño de... De... De casa de... De cualquier amigo se sienten incómodos. Por lo menos a mí me paso. ¿En serio? No se ve, eh. Si, me pasa bastante. Yo me siento... Hace mil necesidades en un baño que... O sea, de mi casa se me sienten súper incómodos. Y por fin, ya está en la entrada. ¿En cuanto está un carmelo raro? Siiii, a venderlo. No, venderlo no. Lo vamos a usar porque... Yo lo voy a ahorrar aquí para la liga. Aaaaah. Otro agajo. Termínate de morir. Pon a cierre la bicha, cierre la bicha. Ya está muerto. Pues terminate de morir. En ese sentido. Pero bueno. ¿Y cómo es posible de niveles? Matando gente. No sé. Otro agujero. Vete de la guilla. Ok, ya está muerto. Fuera, incluso. Ah, ahora te ha salido la mamá de Hugon. Este no es... Nivel 30. Intentalo atacar. Mira lo que va a pasar. Rayo. No, no adelante porque se pegará bastante. Es que si no hago eso como... Intentalo capturar entonces. Vamos a intentar. Bueno, yo me voy a quitar la música por un momento porque ya me está mariano y no me deja pensando y busco. Busco lo de mi nada. Es que como lo estoy dando muy rápido al botón, hace que... No le dejas el espacio porque ya está adelante y se ve el video en el emulador. Y grabando, imagínate. O sea, se ve mal pues. Bueno, ¿qué quieres? No, 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 no. Mochila e integratura. Vamos a ver si se transforma en un esquivo normal. Es la perdi. Es la perdi. Es la perdi. Es la perdi. Está corriendo. Huye de la pelea. Ya que no te dejas atacar. Bueno. ¿Qué más? Estás dando los coños en la mesa. Vamos a huir. Sin problema. Acá está sin problema. Acá está sin problema. Tío. ¿Qué me echó para atrás? E intenta utilizar... No. No. No saben los... Ataque rápido. Vamos a ver. Si no es una... Si no se puede con un ataque... Que sea de lejos. Intenta con un ataque... Cerca. Ah. Con un ataque tipo normal. Pobrecito. Pobrecito. Ah. Y si... Y si usamos a... A Nido Kinglo... Y... 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 ¿Por qué no? Bueno. Eso lo estamos experimentando. Igual este Pokémon no creo que nos ataque. Así que vamos a ver. Vamos a ayudar un ratico aquí. Ustedes saben que no está aún. Yo no recuerdo que la... Y también... Y también intentamos con... Con... Que... Intente de tirarle tu barroca. No. Recuerda que ya no tiene la... No. No. Recuerda que lo revivimos con... Con el lado del centro. No sé si tiene tu barroca. Escavar. Idiota. ¿Por qué te está pasando? Uy. No sé. Es que ando frustrado. Porque este Pokémon no lo puedo matar. Sí. Eso no es excusa. Imagínate si pasa generaciones ahorita su Pokémon. Dios. Es que no sé. El... El sonido me molesta. Pero cuando no tengo el sonido me desconcentro. Entonces... Escavar. Está demasiado distinto. Pero no es. Me tiran como una huelta extraña. ¡Fuera! 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 Ese es... ¡Fuera! 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 El miedo. Que tiene miedo tu niño. Bueno que no. Bueno. Bueno. Ahora sí vamos a ir... No te eches pa' atrás. Se echa pa' atrás. Solo. Solo. Entonces tenemos que atacar. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Vamos a investigar. Bueno. Un corte y vamos a ver cómo hacemos con esto. Ahorita regresamos. Perdón por ese corte repentina. Es que se nos ocurrió aquí una ideita. A ver si se puede con un tipo psíquico. Que es waterproof. Bueno. Yo hice la idea. Porque ahorita íbamos... Ahorita íbamos a buscar... Yo creo que... Yo creo que... Que solo va a decir que tiene miedo. Si no vamos a dejarlo aquí. Para este vídeo. Porque ya llevamos 30 minutos de vídeo. Y bueno. Y en el otro vídeo ya nos venimos con más ideas pues. De cómo pasar esta parte pues. Por parte de ustedes pues. Eh... Para que ustedes... Eh... Salgan de ese suspenso. A ver si podemos pasar en este lugar. Porque... El demular además que se nos pone lento. Es una molestia. No puede pelear contra... O de coja. Ni más un level 30. Vamos a intentar... Tan bonito que es. Confusión. Intenta... Que no se va a dormir. Es un fantasma. Claro. Fuera. 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 Intenta con... Abre el Pokémon. A ver. Ya con todo. Vamos a oír y le dejamos el capítulo hasta aquí. Que no. Será. Esta parte sin problemas. Sin role peor por favor. Bueno le dejamos hasta aquí. Comenta, suscríbete. Comparte este vídeo con tus amigos. Despídete. Bueno chavo. Espero que les haya gustado el vídeo. Y si nosotros todavía no logramos. Poder pasar a esta parte. Eh... Necesitamos de su ayuda. Para que también nos ayuden. A ver cómo hacemos pues. Si para el próximo vídeo. Seguimos aquí trancados. Nosotros revisaremos los comentarios. A ver si. Alguna persona. Pasó esta parte. O le ocurrió lo mismo. O le ocurrió lo mismo. Para que bueno. Nos digan un mini consejito. De ver qué podemos hacer en esa parte. O si nos queremos meter en otro lado. Y bueno. Espero que les haya gustado el vídeo. Chao. Adiosito. Chao. Chao.